La propuesta es la que venimos mostrando en la Feria del Libro y acá Arte en la Uni y en la Noche de los Museos hicimos libros artesanales con grabados y esa es la propuesta para hoy y después el lunes vamos a hacer un mural en el comedor adentro, vamos a hacer una pegatina de estampas de grabados. ¿Esto ya marca el cierre de toda la actividad de este año? Sí, acá ya vamos terminando, el taller en realidad termina la primera semana de diciembre pero este es el cierre, esta es la muestra final del año. ¿Y a su punto de vista cuál es la importancia de hacer circular estos trabajos en ámbitos distintos como la semana pasada en la Plaza de la Militancia hoy aquí en la biblioteca? Y bueno, es muy importante sacarlos del aula de arte sacar los trabajos y mostrarlos por ejemplo en la ciudad que es la noche de los museos y la Feria del Libro y acá también en la misma universidad sacarlos del taller son como diferentes públicos y está bueno que se ve que se conozca en los talleres que están tan buenos. Desde el principio de año Jimena nos dio la propuesta de empezar a buscar algunas imágenes como para armar un libro para la propuesta de fin de año y la verdad que es algo muy lindo, yo no lo había hecho nunca costó pero quedó re lindo cada cual armó su libro como quiso, la presentación muy lindo trabajo el reloj Y los temas bien variados también Sí, todos diferentes Las propuestas muy buenas porque están todas distintas como que no hay nada igual así ¿Y en tu caso es la primera vez que participas del taller o habías comenzado ya en años anteriores? El año pasado fue la primera vez y es como que quedé encantada, me encanta amo trabajar con las maderitas, la gubia es algo que te atrapa, es muy lindo ¡Gracias por ver el video!